El multímetro es una de las herramientas número uno de cualquier técnico de electricidad, de aire cocinado, de plomería, de cualquier ramo donde se trabaje con cableado, de electricidad y componentes electrónicos y eléctricos. El voltímetro con el que ustedes tienen allí es un voltímetro tipo pinza. Tiene para testear amperes. El cableado, el logro, lo que se esté utilizando. Pero hay voltímetros como este que se llaman multimeter. Este multimeter tiene la capacidad de testear este que está aquí. Tiene la capacidad de testear voltaje alterno y voltaje directo. Amperes, alterno y directo. Hertz o frecuencia. Luego, tiene la capacidad de continuidad o resistencia. Puede testear temperatura y puede testear micro amperes. Puede testear capacitores. Puede testear diodos. Este es un multimeter, así se llama. Entonces, el que usted tiene allí es el de batalla, el que por lo regular usted va a utilizar. Vamos a empezar con lo más, con lo más básico de el uso del voltímetro. Vamos a pedir a la de la cámara que pase por acá para que haga las tomas necesarias. Y el uso del voltímetro de lo más sencillo cuando esté trabajando en vivo y en directo y a todo color con power en vivo, póngase unos guantes y utilice lentes. Esto, aquí no, no estamos en vivo y a color, pero lo que lo básico, lo principal lo va a aprender aquí. Bueno, primero vamos a hablar de la continuidad. continuidad del voltímetro. La continuidad del voltímetro es la intención de buscar un circuito roto o completo. Y cuando hablo de circuito me refiero a cualquier tipo de aparato, pedazo de cable, fusible, todo esto que nosotros buscamos continuidad. Si ya estamos bien aquí, voy a borrarlo. Ya todos tomaron un video, ¿verdad? Ya tomaste video de aquí, todo, ¿sí? Ok, sale pues. Tanto que me costó. la continuidad, algo muy importante que usted tiene que aprender y su funcionamiento. Y lo voy a explicar. Supongamos que nosotros tenemos un fusible normalmente que los conocemos desde los 10 amperes hasta 125, 200 amperes en tipo industrial. el fusible tiene un punto de entrada y un punto de salida. Este es el power que está entrando aquí y luego el power que está saliendo. El fusible tiene que llevar conexión desde aquí y aquí. para testearlo si es que funciona o no funciona yo solamente agarro mi voltímetro y pongo un cable de este lado y de este lado y me tiene que dar un sonido audible. Para esto pongo yo mi testeador en el signo de resistencia lo pongo en el signo de resistencia y allí mismo me da otro signo pequeño que es así ese es para el sonido audible ahí pongo yo mi testeador y entonces ya yo puedo testear ese fusible a ver háganlo si el fusible está bueno te va a dar un sonido audible para iniciar ponemos los dos juntos primero y nos tiene que dar un sonido audible posible ok 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 ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo aquí no? No, el plan sí. ¿Puedo? Ah, aquí está. ¿Puedo? 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 Todos los fusibles tienen diferentes tipos de hay de 10, 20, de 30 independientemente del aparato pero en la parte de adentro tienen los regulares están llenos con un tipo de cerámica. Esto es para indicarnos si el fusible está bueno y este es uno de los primeros pasos que usted tiene que hacer como técnico. ¿Cuál está bueno? Claro, lo primero. ¿Si sirve va a pitar? Si sirve va a pitar. No pita. Por eso dije que pongan junten los dos los dos clips. Si hace un sonido audible está en continuidad. Ahí está. Ajá. Ahí está. No importa. No importa. Lo que nosotros estamos checando continuidad ahorita. Continuidad. La continuidad es básicamente lo mismo. Un pedazo de cable. Un cable. Queremos saber si este cable si este cable tiene continuidad. En el fusible nos dimos cuenta de que tiene continuidad de un lado a otro. Pero si por algún motivo este fusible estuviera roto entre medio no te va a dar continuidad. No va a ser el sonido audible. Y por eso les dije a ustedes que junten los leads primero. Júntenlos. Y si les da continuidad su aparato está funcionando. Y ahora normalmente no los agarren con las manos. No agarren las puntitas con las manos. Solamente que toquen solo los puntos de contacto. Pero la puntita donde va ese contacto no la agarre.